Ante lo dicho por voceros de la Unión Sindical Obrera Uso sobre la atención de pacientes con COVID-19 en los servicios de Ecopetrol, en un comunicado oficial la compañía aseguró que la policlínica cumple con todos los procesos de bioseguridad y los pacientes considerados sospechosos probables o confirmados para COVID-19 se atienden de conformidad con los protocolos establecidos por el Gobierno Nacional y Ecopetrol. Agrega la compañía que el talento humano en salud y valiosa función que desempeñan en el ejercicio de su misión médica deben ser respetados y reconocidos por el enorme aporte que hacen a su bienestar e integridad. Ecopetrol solicitó a sus trabajadores seguir información oficial que emite la empresa y las autoridades nacionales y regionales sin producir datos personales o información que circula sin verificación por diferentes redes con información clínica, confidencial y afirmaciones inexactas que afectan a los trabajadores, beneficiarios y a las personas que prestan una invaluable tarea al servicio de salud. Y concluye, ante esta epidemia de COVID-19, el Departamento de Salud Magdalena Medio viene haciendo permanentes esfuerzos por atender los beneficiarios de salud de Ecopetrol y de la mejor y más oportuna manera aplicando los protocolos para tal fin, tal como lo ha señalado el Instituto Nacional de Salud.